Música Hoy fue la presentación de todos los talleres que hemos hecho durante todo este ciclo. Música Nosotros practicamos malabares, teatro, danza, acrobacia, cajón, representado en monociclo, carrera. Yo participé en la Tercada Puya. La Tercada Puya es un festival que cuando tocan la diana es porque están celebrando algo. Y Tercada Puya es una canción como nosotros la hemos creado. O sea, cantaremos, bailando, eso me gusta. Música Respirando arte, cultura, talento y emoción, estos no adultos se vacilaron una vez más con los talleres de Puya. Que este año, junto al Ministerio de Cultura, llevaron a cabo el proyecto Puntos de Cultura. Punto de Cultura es un espacio, un espacio de cultura que debe de tratar de sacar adelante ese potencial artístico, ese potencial creativo que tenemos todos nosotros. Música En todas partes vamos a crear Puntos de Cultura porque el potencial creativo de nuestro pueblo está a flor de piel. Música Yo me siento feliz, tranquila. A veces cuando salgo a salir a presentación me pongo un poquito nerviosa. Me he aprendido a pararme de manos, a hacer la arañita. Abrirme de piernas un poco. Y es que desde hace 7 años, Puya le da la oportunidad a niñas, niños y adolescentes de vivir con arte. Yo he ido aprendiendo de muchas cosas, manejar zancos, montarme en un monociclo. Y de hecho que cuando no pertenecía yo, ni me imaginaba que podía hacer todas esas cosas. Puya es un grupo que nos ha ayudado a trabajar en unión, en grupo. O sea, todo lo que hacemos acá tiene que ser grupal y es muy bueno eso, ¿no? Se me tratan bien y son muy amables conmigo. No es como la escuela, que ahí nos riñen, todo vuelta acá es normal. No nos obligan a venir, pero o sea, esa es la función de nosotros de venir. Además es gratis. ¿Cómo prestar por una oportunidad? Hola, yo soy Ulises y este es mi barrio. Acá juego, me divierto y estoy bien, ¿no? O sea, no quisiera mudar. Mi papá me llevó a una clausura de Pugyay y entonces me inscribieron y desde ahí comencé, ¿no? Ulises lleva más de un año en Pugyay y sabe, al igual que otros no adultos, que la oportunidad que le dan es valiosa a diario. En Pugyay se aprende jugando y se pueden hacer grandes cosas jugando, ¿no? Aparte de jugar con mis amigos, es una diversión completa. El arte me está ayudando a ser honesto, con valores, ¿no? También he aprendido francés en Pugyay, o sea que no es solamente juego, también es idiomas. Yo me levanto, tomo desayuno, acompaño a mi hermanita a su colegio, leí hago una tarea, fue un rato, me alisto y voy al colegio. O sea, me alcanza el tiempo para todo, los talleres, todo, los dibujos, todo eso no, y Pugyay también. También para organizarse sirve, Pugyay también, o sea, aparte de lo físico sirve para organizarse. A ver si me puedo practicar cuando sobra tiempo. Pugyay me ayuda, me lleva al almuerzo, todo, y es muy valioso para mí. Bueno, ellos nos llevan a centros culturales, ¿no? Por ejemplo, el teatro peruano-japonés, por existales de guitarra, teatros, y aprendemos un poco también de ahí, ¿no? Mi mamá me da el ejemplo de hacer las cosas que nos gustan. Y es que esta posibilidad de aprender que dan instituciones como Pugyay debería llegar a todos, y Ulises lo tiene claro. Yo quisiera que haya más instituciones culturales como Pugyay y todo eso para que a los niños nos alejen de todos los vices que hay ahora, ¿no? En la actualidad. También deberían estar en lugares alejados, ¿no? Como los Aguarunas, la Amazonía, por ahí, los de Puno también, ¿no? Por ahí, no solo también en el país, sino en todo el mundo. El Estado debería poner más programas culturales, no novelas, no dar puro matanza, porque no se enseñe nada, cosas de cultura, para que más niños tengan la oportunidad que tenemos nosotros, ¿no? También el arte puede desarrollar el país, para que no haya tantos rateros y tanta pobreza, ¿sí? También. Es hora que el desarrollo de nuestro país mire también el talento de la nueva generación, para así crear un futuro mejor. Mi sueño es llegar a ser un actor de cine, ¿no? Complimenta todo lo que es arte, ¿no? Yo quiero ser una bailarina profesional y quiero salir en la televisión y Pugyay me está ayudando mucho en esa carrera que quiero salir. Yo quisiera estudiar artes escénicas, llegar algún día al Teatro Yubiascani. O sea, que apoye a mi comunidad o a mi sociedad. Creo que todos podemos cumplir los sueños, ¿no? Si lo ponemos ganas, como yo y mucha gente, lo hacemos en Pugyay. ¡Gracias!